seguimos presentando facetas todos los domingos siempre a través de canal noventa y ocho televisión continental quiero ingresar ahora a comentar de manera breve lo que primero ha sido aunque ya en menor magnitud es un pasaje de la vida radiofónica institucional deportiva que ha tenido nuestro país sobre todo la ciudad de la paz en los años sesenta en los años setenta sobre todo y me estoy refiriendo primero a que hoy domingo cinco de diciembre del año dos mil veintiuno está cumpliendo noventa años de vida sigue lúcido sigue con vida felizmente a quién me estoy refiriendo me refiero a don tito de la viña ese gran maestro de la locución radial deportiva su programa tan característico de la cabalgata deportiva philips finales de los años sesenta lo escuché perfectamente recuerdo cuando era niño sobre todo comienzo de los años setenta en radio recuerdo muy bien radio altiplano de la ciudad de la paz pero también a don tito de la viña hay que recordar porque fue un gran periodista deportivo con su pluma sobre todo en el periódico o matutino presencia y su característica de publicación deportiva su columna en todo caso se denominaba desde la tribu quien no recuerda por lo menos la gente mayor que tuvo la oportunidad primero de escuchar como quien les habla recuerdo perfectamente haber escuchado radio altiplano a finales de los años sesenta comienzos de los setenta desde la ciudad de la paz escuchar el programa de transmisión de los partidos de fútbol desde el viejo estadio y la característica principal era cuando entraba un gol ese gol se gritaba a los cuatro puntos cardinales del país en la voz de tito de la viña por supuesto que también han habido en esa época y muchos de ellos todavía viven grandes locutores deportivos pero hoy estamos refiriéndonos a ese carismático locutor deportivo hoy cumple 90 años mario roque quien es amigo del programa además es el director de publicaciones de la vida tuerca que tiene nuestro país en su página oficial del facebook también le hace un gran homenaje al gran maestro de los maestros tito de la vida y antes de que ustedes puedan recordar o muchos de ustedes recién enterarse o conocerlo a través de un vídeo del recuerdo que está publicado en las redes sociales quiero referirme a muchas de las publicaciones que sé que ha tenido don tito de la vida yo tengo una y de la cual me enorgullezco aquí está tito de la viña historias no contadas esta es una publicación de don tito de la viña se supone y se refiere prácticamente es del año dos mil dieciséis este es un libro que tiene una línea de cinco publicaciones aquí hay historias no contadas como su nombre lo dice escrita por don tito de la vida voy a dar lectura brevemente al contenido de esta obra por ejemplo en el capítulo uno se habla de las canas del periodismo luego habla de los orígenes del círculo de periodistas deportivos de bolivia la mística y los obstáculos las radioemisoras paseñas que es un capítulo fascinante enseguida vamos a desarrollar brevemente peripecias periodísticas formadores de juventudes filántropo del deporte el deporte en broma un dirigente inolvidable la tragedia de oruro oruro royal el decano una gloria del fútbol el firito gutiérrez el fortín de san pedro símbolo del pase mismo litoral el tricampeón el olímpic de san pedro el expreso de pura pura los millonarios locomotoras de viacha la vida por su club los petroleros el equipo minero comienzo del profesionalismo arqueros del fútbol boliviano zagueros del fútbol nacional mediocampistas defensivos en el fútbol nacional los números 8 que son importantes en el fútbol los 9 del fútbol boliviano también más importantes aún los punteros una función olvidada zurdos en el fútbol la muerte de un campeón pero sigamos dando lectura a este frondoso libro es decir al contenido del libro de don tito de la viña historias no contadas de buenos aires a caracas el festival patria tradición paseña en el deporte corriendo en la penumbra transmitiendo fórmula 1 horror en el estadio limeño méxico 68 historia de tarjetas un mundial especial tomás antruejo árbitro indiscutido marchista de categoría gran título del fútbol salá precursores del boxeo una leyenda del voleibol edgar cueto haz del ciclismo tesón y esfuerzo orienten a libertadores antonio asbún tigre de oro los hermanos ocampo crespo habilidad y contundencia del éxito al fracaso montreal 1976 la comedia del condo rojas bilsterman histórico el secuestro de arraia que no vayan que no vayan el equipo militar el piloto del pueblo toro futbolístico fugaz pero brillante caballero de las rutas y rafael leizan el carabuque ese es el contenido en 209 páginas que tiene historias no contadas de don tito de la viña y les decía que hay un artículo que me encanta me llama siempre la atención cada vez que ojo este libro y se refiere a las radio emisoras que por entonces cuando don tito de la viña era aún más joven realmente tenía mucho peso en la isla de la paz aquí está esa parte donde dice las radio emisoras paseñas y ahí pueden ver a otro gran ícono de la radio difusión paseña y boliviana ahí está don Mario Castro don Mario Castro tan popular pero tan elegante en su forma de hablar a través de radio difusoras cristal también don Mario Castro participó en la película Chuquiago por si muchos no lo saben pero aquí dice Mario Castro uno de los íconos del periodismo radial condujo a varias radio emisoras y fundó Radio Cristal premio nacional del periodismo en los años en el año 2013 don tito de la viña voy a dar de manera breve a la lectura a este artículo que es extenso pero vamos a sacar una parte dice en mis recuerdos que forman parte de mi trayectoria de la radio difusión deportiva figuran estaciones que hicieron época desde los años 50 hasta pasados los 80 un somero de paso a las instituciones de servicio a la comunidad nos hace conocer que por lo menos 24 radios estuvieron en el aire en diferentes épocas en la que la AM o amplitud modulada permitía una mejor sintonía en el vial cosa que ahora son las frecuencias moduladas es decir era casi imposible lograrlo esta es una aproximación dice a una lista de las 24 estaciones de radio que prestaron sus servicios en el éter de la paz de la paz Bolivia con calidad sorprendente y admirable y Limani Radio Limani Nacional La Paz Amauta Fides Avaroa Bolivia Bolívar América Radio Nueva América Aspiazu Municipal Universo Cóndor Altiplano Chuquisaca Excelsior Libertad Espléndid Progreso Méndez Centenario Cristal y la radio que uno nunca la va a olvidar Radio La Cruz del Sur y dice brindé mi concurso en la parte deportiva por lo menos en la mitad de esas radioemisoras comenzando por Radio Bolivia 1951 de propiedad de los hermanos Hugo y Alberto Salcedo Pizaroso ubicado en la calle Loaiz en la esquina de la calle Obispo Bosque aquí hay otra fotografía que también es sorprendente y es un gran recuerdo para los paseños y para los bolivianos aquí está Don Raúl Don Raúl Salmón de la Baza destacado en el teatro y la radio hacedor de la radio Nueva América y llegó a ser alcalde de La Paz yo recuerdo el programa de Don Raúl Salmón de la Baza El Informal que era un programa que se emitía por Radio Nueva América dos veces al día a mediodía y en la noche era un gran programa que si mal no recuerdo yo lo sabía escuchar en 1977 1978 pero me imagino que cuando Don Raúl Salmón de la Baza llegó a ser alcalde de La Paz pues tuvo que dejar pero ese era un magnífico programa aquí está una fotografía de otro de esos grandes locutores de radio Don Raúl Salmón de la Baza quien luego y aparte de ser escritor de obras de teatro también fue alcalde de la ciudad de La Paz después del recordado Armando Escobar Urilla así señoras y señores aquí por ejemplo y para concluir esto quiero mostrarles otra fotografía de otras figuras claves de radio en La Paz el Cóndor y Altiplano además de gran dirigente del círculo de periodistas deportivos de Bolivia y en esta foto ustedes van a ver a Saúl Abdelnour si también recuerdo y en la foto está con el cantante de tangos Alberto Castillos en el micrófono de radio El Cóndor aquí pueden ver esa magnífica fotografía como verán señoras y señores este es un magnífico libro que lo ha escrito Don Tito de la Viña a quien va nuestro más grande homenaje y respeto porque sé que ha sido también forjador de grandes generaciones de locutores deportivos sobre todo en la ciudad de La Paz oportunamente en otro programa vamos a ir desglosando vamos a ir mostrando el contenido de este libro sobre todo me gustan las fotografías antiguas pero elocuentes felicidades Don Tito de la Viña en sus 90 años quizás usted no me conoce pero yo recuerdo muy bien a usted prácticamente desde que yo era un niño sabía escucharlo sabía sobre todo me encantaba escuchar los goles que él relataba en el viejo estadio Hernando Siles a través de su programa La Cabalgata Deportiva Philips en Radio Altiplan un homenaje especial y enseguida un video especial de una entrevista breve en un canal de televisión de la ciudad de La Paz felicidades Don Tito de la Viña desde Facetas Televisión Continental aquí en Potosí Bolivia y por supuesto desde nuestro canal de YouTube en el Internet como Iván Marcel Durán Fernández Gracias por ver el video Gracias por ver el video